El SMU nos brindó siempre un apoyo y un espacio a todos los médicos socios del SMU en diferentes etapas de nuestras vidas. En este momento yo represento la Comisión de Reencuentro y la Amistad. Esta comisión está integrada por diversos médicos jubilados de diferentes especialidades que programamos actividades no sólo para los médicos jubilados, sino para los que están en actividad y son socios del sindicato. El deseo de los integrantes de la Comisión de Reencuentro y la Amistad es que los médicos que están en actividad se acerquen a nosotros y participen de todas nuestras actividades. Para que esta y otras actividades continúen, nosotros pensamos que todos los médicos deben concurrir al acto eleccionario en el SMU. Este 21 de mayo, los médicos elegimos a las autoridades del Sindicato Médico del Uruguay. Tu voz importa y tu voto decide. SMU, la voz de los médicos de hoy.